Le digo que es hoy porque ya mañana los miembros de la DGC van a comenzar a incautar vehículos. Mañana martes la DGC va a comenzar a incautar vehículos, todo aquel que no haya renovado su Marvete. Y qué pena me da de que con una campaña que hizo la DGI tan amplia sobre la renovación de Marvete y la misma DGC, muchas personas lo dejaron para la última hora. Eso es un abuso. Usted es un abusador. Porque yo estoy mil por mil de acuerdo de los dos mil pesos que van a poner de multa a partir del miércoles o a partir de mañana. O sea, que la renovación que costaba mil quinientos pesos, usted va a pagar tres mil quinientos pesos. Y eso está bien. Porque hace meses, incluso por aquí, la misma Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos está promocionando la renovación de Marvete. Hoy lunes, ustedes van a ver cómo están los bancos, cómo está la DGI, todo el mundo al mismo tiempo yendo a renovar sus Marvete, dejándolo para última hora. O sea, que está bien. Ojalá que no haga prórroga y que cobre no dos mil, cinco mil pesos. ¿Qué es eso? ¿Quién? A ver, la información. Yo tengo aquí mi asesor. Si lo extendieron, la DGC, la DGI, son también irresponsables. Dice aquí que la DGI, ah, si tengo la información aquí. La DGI, eso no así, no. Por eso que este país está como está. Oiga lo que salta la DGI el día de hoy. Que extiende el plazo hasta el 31 de diciembre. Por eso que este país no respetamos las leyes. Eso no debe haber prórroga, eso es lo que debe haber, una multa. Ya di que que no, que el 31 de diciembre, usted, no, 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 no. Un relajo la DGI. El director de la Dirección General de Impuestos Internos ha puesto a uno de relajo. Porque qué valor tiene yo renovar a tiempo. Sí, mire, ya hoy, ayer todavía estaba la información de que el plazo era hasta hoy y que mañana martes la DGI, la DGC, iba a comenzar a incauntar los vehículos que no hayan renovado su marveto. Pues sale la información ahora que la DGI dice que es hasta el 31 de diciembre. No, hombre, la DGI que se puede comer. Me voy a quedar callado, me voy a quedar callado. No quiero alterar. Más, me voy para Estados Unidos. ¿Qué fue Imeca? Repite, que Imeca habla como que yo estoy atento a ella, ¿eh? Sí. Imeca me habla por este, por este, exacto. Imeca me habla por aquí, como que yo estoy pensando que ella me hable. Ahí está, mire, el aviso. Impuestos Internos informa a todos los contribuyentes y ciudadanía que ha extendido el plazo de renovación de Malvetta hasta el 31 de diciembre. No, no, no. Oigan, atención país, no le hagan caso a eso. Porque el 2 de enero van a decir que lo van a extender hasta el 6. No le hagan caso, renuevo cuando usted le dé la gana. Olvídese de eso. Si son unos ratreros la DGI, la DGI son unos ratreros para mí. Y puedo hablarlo porque yo pago mis impuestos. Me pueden investigar, me pueden voltear de arriba abajo y yo pago mis impuestos. El que no paga impuestos no puede hablar en contra de la DGI porque se le tiran al otro día. Yo pago mis impuestos, todos, de principio a fin. Es más, pago tanto impuesto que me quedo sin nada. Apenas para pagar la comida. Entonces, a la DGI no le hagan caso. ¿Qué pasó con el retorno aquí? Como que no lo escuché. No le hagan caso a la DGI. Renove cuando usted le dé su gana. Sí, porque dijeron que era el plazo hasta hoy. Y ahora está hasta el 31. Ahorita el 31 dice, no, que después de Reyes. No tiene sentido. Por eso la gente no hace la renovación a tiempo. Por eso. Por sencillamente eso. ¿Por qué? Porque el gobierno sabe que estamos en un proceso electoral y se aprieta cobrando 2 mil pesos de mora, entonces se va a perder el voto. Simple. Eso no tiene otra traducción.